Todos los ojos estaban puestos en este esperadísimo encuentro entre la reina y la primera dama de Estados Unidos. Una vez puestas las cartas al descubierto, se han desvelado sus respectivos estilismos y su duelo de estilo, Melania Trump ha acudido a la cita con un vestido de vuelo estampado y Leticia lo ha hecho con un vestido rosa lápiz con grandes botones en los bolsillos. La gran sorpresa ha llegado cuando, rebuscando en los archivos, aparece Melania Trump de esta guisa. Con el mismo vestido. Hablamos de un modelo de Michael Kors, que lució en otro encuentro en la Casa Blanca, en junio de 2017. El traje es casi idéntico, solo que en azul. Buscando en los archivos, aparece Melania Trump de esta guisa. Con el mismo vestido. Todos los ojos estaban puestos en este esperadísimo encuentro entre la reina y la primera dama de Estados Unidos. Con el mismo vestido rosa lápiz con grandes botones en los bolsillos. La gran sorpresa ha llegado cuando, rebuscando en los archivos, una vez puestas las cartas al descubierto, se han desvelado sus respectivos estilismos y su duelo de estilo, Melania Trump ha acudido a la cita con un vestido de vuelo estampado y Leticia lo ha hecho con un vestido de vuelo estampado.